Bienvenidos, este es Néstor Pro, comenzamos. Hoy me encuentro al este de la ciudad de Las Vegas, sobre la ley Midi Hollywood, y lo que haremos es limpiar. El mirador está en los límites de la ciudad, por lo que parece que está olvidado. Las Vegas es una ciudad que se expande día con día. No podemos permitir que el crecimiento dañe más de lo necesario. Pero hoy estamos haciendo el cambio. No podemos permitir que el crecimiento dañe más de lo necesario. ¿Vieron eso? Atrevida. Me besó con la boca abierta. Mi mamá me acompaña en esta aventura y nos enteramos que este activista de Las Vegas estaría aquí con su evento hoy. Francisco Silva es un residente local, como tú y como yo, con la diferencia que quiere hacer cosas grandes para esta ciudad. Entérate de todo lo que hace en sus redes sociales. Les dejo su información en la bio. Con la iniciativa de un hombre y el esfuerzo de muchos, grandes cosas pueden lograrse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue una mañana entretenida y provechosa. Nos gustó mucho ser parte de este evento y ya estamos esperando el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Nos veremos nuevamente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!